Y sin favor Pablo, estamos aquí en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá donde comenzará la manifestación por el orgullo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Para algunos una reivindicación de derechos, para otros una macro fiesta. Nosotros nos intentaremos introducir en los dos ambientes y que Freddie Mercury me coja con pesado. ¿Qué se puede reivindicar este año? Bueno, seguir reivindicando la igualdad que está en peligro y denunciando la crueldad del Partido Popular que así pasen mil años, seguirá negando los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Hay gente que opina que esto se ha convertido más en una macro fiesta que una reivindicación de derechos. Bueno, esto es una reivindicación que utiliza la alegría como arma, que no hay nada que le moleste más a los poderosos, a los que no quieren que nada cambie, que es que reivindiques y además te diviertas. Esta es una fiesta de libertad, de igualdad, de diversidad. Y ahora un poco de humor a todo esto. Si el gobierno y los ciudadanos somos una pareja, ¿quién es el activo y quién es el pasivo? Ni idea. Este gobierno no tiene pareja con la ciudadanía. A todas las personas a las que se les pretende recortar sus derechos y quieren imponerles que sean desiguales, que estén en situaciones de inferioridad, nosotros queremos defenderlos. La parte que está delante es la manifestación, es una manifestación democrática multitudinaria. Luego tiene una parte festiva, pero la parte festiva en ningún caso puede desmerecer. Y precisamente el pueblo español, muchas veces con alegría, pero también con mucha determinación, ha sabido defender sus derechos. Los primeros gritos son contra la iglesia. Contra la iglesia, sí, sí. Cada vez que hablas es para meter la pata. Y todo lo que hacen es en contra de la libertad y la dignidad de la gente. Hay todavía mucho que luchar. Los recortes en medicación a las personas seropositivas es muy serio. Es una condena a muerte para mucha gente y en una situación triste. Hemos conseguido subir a la carroza del PSOE y, bueno, un año más, chicas, reivindicando. Lo están recortando todo y la libertad también, así que hoy es el día de decir que la libertad no computa como deuda ni como déficit, así que que no la recorten. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo? Eso es un matrimonio imposible. ¿A qué políticos sacaríais igual del armario? Lo que tienen que sacar del armario es el recurso de inconstitucionalidad que han puesto. Y protestando también contra el recurso de inconstitucionalidad que puso el PP contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Bueno, también tiene mucho de fiesta, lógicamente, pero es que es la fiesta de los derechos de las personas. Veo que sois creyentes por la igualdad. Bueno, lo importante es que hay otra realidad creyente, ¿no?, que incluye, no excluye a nadie. A golpe de clic tenemos acceso a muchas líneas teológicas que explican lo errado que está ese mensaje, ¿no? Y cómo se han manipulado los textos bíblicos o los textos del Islam para justificar la homofobia.